Bushido, el camino del guerrero Ginkgo 2014 Honor, la mafia en deshonor El deshonor de ser español o el honor de ser de clase obrera El deshonor de ver a gente durmiendo en la calle El honor de no luchar en el bando equivocado Desde su puto cuarto récord a todo el puto mundo Detenedme por decir que soy antiborbónico, antifascista y anticapitalista Perros, yo soy republicano y moriré por defender mis ideales Eso es el honor Menos limones y más trabajo Si le das dinero al banco, que sea de tu bolsillo Más ayuda a los necesitados Por conseguir un país culto Y sin pobreza Va por vosotros guerreros Por vosotros Me llaman Ginkgo El legítimo del hardcore Y son nevagabundo contra modelos de vestuario Causo infarto, opardo, saco toletrato Mis letras causan arritmia, corruptos mandazarios Llevo la bandera republicana, tatué los genes Un tanque soviético, cara a cara contra Merkel Controla masas por el WhatsApp, por el Facebook, esa farsa que tu mucho protestas, pero no sales de tu casa Me fresa el movimiento del siglo XXI Yo soy como un dronin, a nadie rindo osculto Voy a las manifas y no solo pa' hacer bultón político colgado de los huevos Es algo justo, que ya está bien de controlarnos con la caja tonta Con paz no consigues nada, por eso el rey tiene corta No os dais cuenta, os han desculturizado Proxima huelga de hambre patrocinada por un Big Mac Que no tenéis vergüenza, ni encima estáis orgullosos Como el niño que suspende todas y presume Soy asqueroso Una katana afilada en el cuello de más de uno Sería un bien preciado para todo el puto mundo Absurdo vuestro sentido De la justicia Donde culpables son siempre comunistas y anarquistas Vean el mundo Desde otra perspectiva Yo lo veo todo Con los ojos de un homicida Hasta los huevos de nada Hasta los huevos de todo Firmado por el único en sí de tu puto país Capaz de chuparse el todo Me da vergüenza que llamen democracia a esta gran farsa Me da vergüenza Paco Maruenda, Rajoy, Huerto, Cedal Los dirigentes de comisiones, obreras y de UGT El señor Rubalcaba lo único que ha hecho bien en su vida Ha sido dimitir Por lo menos él tuvo algo de honor Ya podrían aprender de él Esperanza Aguirre y Andrea Fabra Todo un mundo sin tantos gilipollas y más dignos Sin tanto banquero avaricioso y sin tanto policía inculto Nuestro trabajo es defendernos de quienes defendéis Todo por y para el pueblo 5-2014 Luchad por vuestros no Luchad por vuestros no Luchad por vuestros no